Buenas tardes. Y la buscan en pdf y la pueden bajar. Es gratis. Miren esa imagen. Ahí están todas las características de la tronadura a cielo abierto, si se dan cuenta. Eso supone que es la cara libre, ¿cierto? Estas son las perforaciones que se hicieron. ¿Ya? El espacio que hay entre tiro y tiro de una misma fila, si se dan cuenta, se llama espaciamiento. El espacio que hay entre una fila y otra fila, entre una fila y otra fila, es el barden o botada, ¿cierto? Significa que esa fila que está ahí, bota hasta acá. ¿Ya? Por eso tengo que hacer otra fila con el mismo espaciamiento y va a botar con el mismo barden. Ahí ya no cae otra fila, ¿se dan cuenta? Por eso no hay otra fila, porque el barden es mayor que esa distancia que hay a la cara libre. Entonces, la gracia de esta imagen que podemos ver en tres dimensiones, ¿cierto? A través de este dibujo, de este esquema, todas las dimensiones que hemos visto anteriormente. Entonces, ahí está el espaciamiento. Dijimos que era la distancia entre tiros de una misma fila. Ahí está el barden, que es la distancia entre una fila y otra fila. Si se dan cuenta, las filas siempre son paralelas a la cara libre. Las filas siempre son paralelas a la cara libre. Bueno, ahí está lo que es el diámetro del tiro, ¿cierto? Esta es la cabeza del banco, la pata del banco. A esto le llaman cabeza o cresta de banco. A esto se llama el pie de banco, ¿ya? Ese es el ángulo de talud. Ese que está ahí, ese ángulo, se llama ángulo de talud. Ahí se ve lo que es la altura del taco, miren. Esa parte que está ahí es la altura del taco. Por lo tanto, lo que está abajo es la altura de la carga explosiva, que nosotros la escribíamos como H chica, ¿se acuerdan? Para nosotros, H chica es la altura de la carga explosiva, que está ahí. Que es el largo del tiro menos el taco. Ahí está el taco, ¿ven? Altura del taco. Entonces, si al largo del tiro yo le resto el taco, me queda la altura de la carga explosiva, que es H. H minúscula. Ahí está la pasadura. ¿Cuánto me tengo que pasar? ¿Cuánto me tengo que pasar? Esa parte que está ahí es la que me tengo que pasar. También se llama sobreperforación. Esa pasadura, sobreperforación, para alcanzar ese avance. La idea es tronar y alcanzar este avance, ¿cierto? Este piso. Pero me tengo que pasar para eso. Eso es lo que le llamábamos culo, lo que quedaba en la frente como pasadura antes. Ahí se ve lo que es el largo del tiro, ¿cierto? Es el taco más la carga explosiva. El largo del tiro, entonces, es el taco más la carga explosiva. Y eso incluye la pasadura. Incluye la pasadura. ¿Ya? Ahí está la altura de banco, que se simboliza con letra K. En la mayoría de los libros, la altura de banco se simboliza con letra K. En algunas fórmulas que vimos, de los ingenieros que analizamos, aparecía altura de banco como H, ¿ya? En algunos, en algunas teorías que vimos. Pero generalmente en los libros, K es la altura del banco. K es la altura del banco y H tendría siendo la profundidad del tiro. H es la profundidad del tiro. Por lo tanto, H va a ser igual a la altura de la carga explosiva más el taco. Y ese H, esa altura H, que es la altura de la carga explosiva, incluye, ¿cierto? Lo que llamamos como pasadura o sobreperforación. Incluye la pasadura o sobreperforación. Ahí la pueden ver. Ahí está el taco, ahí está el H, que es la altura de la carga explosiva, pero está incluida la sobreperforación, ¿se dan cuenta? O la pasadura como aparece acá. Entonces me tengo que pasar todo esto para alcanzar esta línea de avance, ¿ya? Entonces es un banco típico, ¿ya? Entonces yo les decía, por ejemplo, bancos de 100 metros así, 100 metros así y 30 hacia atrás. 100 metros así, 30 hacia atrás. Eso es lo que veíamos nosotros los problemas. O sea, por hecho, demostrarles este esquema para que lo tengan claro. ¿Tienen alguna duda de eso? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, voy a seguir viendo. Esto. Aquí abajo, bueno, vimos las características, los explosivos, ¿se acuerdan? Pero lo que le quería mostrar acá, básicamente son los tiempos, los retardos. No sé si los vimos, si se los mostré o no. Están los retardos, ¿ven? Entonces, por ejemplo, el número uno, el detonador que va en el fondo, ¿cierto? Que inicia el booster o inicia un trozo de dinamita para iniciar la columna de enfo. El número cero significa cero retardo. El número uno, 25 milisegundos de retardo. Y el número dos, cincuenta milisegundos de retardo. El número tres, setenta y cinco milisegundos de retardo. Un milisegundo es esto, miren. Esto es un milisegundo. Uno partido por mil. Segundos. ¿Ya? O sea, cero coma. Ojalá lo de nuevo, ¿ya? Equivalente a cero coma cero. Cero. Un segundo. ¿Ya? Eso es un milisegundo. ¿Ya? Entonces, el retardo uno, veinticinco milisegundos. El retardo dos, cincuenta milisegundos. El retardo tres, setenta y cinco milisegundos. El retardo cuatro, cien milisegundos. El retardo cinco, ciento veinticinco milisegundos. El retardo seis, ciento cincuenta milisegundos. ¿Ya? Y ahí hasta treinta y tres. ¿Ya? Que son nueve mil seiscientos milisegundos. O sea, casi diez segundos el último retardo. Casi diez segundos, ¿cierto? Esos son los retardos. Cuando veíamos esquemas que tenían cero, uno, dos, tres. Se refiere a eso. ¿Ya? El espacio que hay entre una tronadura y la otra. El espacio de tiempo. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Lo entendían así o no? ¿Dudas, preguntas? Entonces, en base a esto, es que yo ordenaba cero, uno, dos, tres. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora voy a hacer un esquema. Como los que vimos en la clase anterior. Para que tengan claro eso. Voy a dejar de compartir esto. Hoy voy a compartir con una pantalla blanca. Una pizarra. Blanca. Y vamos a hacer alguno de los dibujos que yo les enseñé. Entonces, vamos a hacer este dibujo. Voy a hacerlo bien. Ahí. 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 Es lo que queremos hacer. Que una trinchera o zanja, ¿ya? Hacia adentro. Está. El hoyo que hicimos. Un hoyo cierto tipo zanja. Estos se usan para hacer alcantarillado. Son las que se usan, ¿cierto? Para esconderse los soldados en la guerra. Si yo quiero entrar alcantarillado. O fibra óptica. Tengo que hacer este tipo de sección. Y a veces tengo que hacer un roca. Entonces, este es el fondo, ¿cierto? Este es el fondo. Lo veo en vista de perfil. Va a ser una cosa así, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Entiende? Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace esa tronadura para generar esa zanja. En general, todas son iguales. Vamos aprendiendo a hacer una. El esquema de una. Pueden hacer cualquiera. Va a depender del ancho, ¿cierto? Del fondo. Entonces, si yo tiro estas líneas. Así, miren. O dibujar el diagrama de disparo. ¿Ya? Entonces, el primer tiro. Va a depender, obviamente, de. De. El esquema que estemos haciendo. Pero hay un esquema que es como este, miren. Tengo. El primer tiro. Ahí. Lo voy a hacer con lápiz más grueso. Voy a cambiar de color. Lo voy a hacer con lápiz más grueso. Va a ser. Va a ser lo más fácil. Entonces, el primer tiro ahí. El segundo tiro ahí. El tercer tiro ahí. ¿Ya? Están todos en la misma línea. Después viene otro tiro ahí. 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 ¿Se entiende? Otro tiro ahí. Otro ahí. Y otro acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el orden de salida en este caso? Sería el siguiente. Entonces, este sería el uno. Perdón, el cero. Antes del uno viene el cero, ¿cierto? Están en la misma fila esos tiros ya. Considerando esta como fila. Voy a cambiar el lápiz negro. Voy a achicar. Ya meto el lápiz. Entonces, este sería el cero. Después le sigue el uno. Uno. Después este sería el dos. Este sería el tres. Y este también el tres. Después este sería el cuatro. Este sería el cinco. El cinco. Así sucesivamente. Este sería el seis, ¿cierto? El siete y el siete. Esa es una forma, ¿ya? Donde yo estoy considerando que el fondo este vale un metro. Por lo tanto, la distancia que hay entre cada tiro es de cero cinco metros. ¿Cierto? Si hago una línea ahí. Y mido esa distancia. Eso vale cero coma cinco metros. ¿Cierto? Es un esquema típico, ¿cierto? Para hacer un tipo de trinchera. Un tipo de trinchera. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esa es la secuencia de encendido. Esa es la secuencia de encendido. Voy a hacer otro esquema ahora. Más complejo. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Qué vimos recién? No sé, borro ahora. No, no necesito borrar, voy a hacerlo abajo. Ya, voy a hacerlo abajo de la esquema. Voy a hacer una más compleja, que valga dos metros. No sé. Tengo eso. Tengo eso. Tengo eso. Ya, como esa, ese esquema de zanja ahora. Lo mismo, ¿cierto? La pendiente va hacia abajo. Esa línea lo único que quieren es mostrar hacia dónde va el hoyo, nada más, ya. O el fondo. O sea, este es el fondo. Estos son tronaduras que se hacen, se lo abierto, pero no son el fin, la extracción de mineral, sino más bien las obras civiles, obras públicas, ya. Por ejemplo, la colocación de un alcantarillado en roca, voy a tener que hacer esto. Si es en tierra, no es problema. Si yo lo hago con un excavador. Va a tener la misma forma de todas maneras. Vamos a dar cambio de lápiz y hago lo mismo que hice arriba. Y los tiros, ¿cuáles van a ser? Van a hacer lo siguiente. Voy a cambiar de grosor. Y los tiros van a ser estos, miren. También están en una misma fila, ¿ya? Pongan aquí. Y aquí. Esos son los tiros, ¿ya? También están en línea. ¿Cuáles serían los retardos ahora? Los retardos van a ser los siguientes. Estos dos del medio serían los cero. Cero este, cero este. ¿Ya? Este sería el uno y el uno. Los dos del medio acá son el dos. Y le siguen el retardo tres y el tres. Entonces, uno cuando compra los retardos, tiene que tener obviamente el diagrama disparo. Entonces, voy a pedir, por ejemplo, para esta zanja. Dos número dos, dos número tres, dos número uno, dos cero. ¿Ya? Después sigue acá el cuatro, cuatro, ¿cierto? Cuatro. Y este sería el cinco. Y el cinco. Después le sigue acá el seis. Y el seis. De afuera, ¿cierto? Le sigue el siete. Y el siete. Y así sucesivamente. No sé si están entendiendo. Lo mismo con la fila que continúa, ¿cierto? Y así yo obtengo la zanja. ¿Ya? Aquí estoy considerando. Una zanja de dos metros. Dos metros de fondo. Por lo tanto. Podemos decir que la primera parte son. Cero coma seis metros. La última parte son. Cero coma seis metros. La parte del medio. Esta que está acá. La parte del medio. Esta. Esta mide cero ocho metros. Cero. Esa mide cero ocho metros, ¿ya? La parte interna. Entonces, para hacer una. Trinchera o zanja de dos metros. Las partes de afuera van a ser de cero seis. Y la parte interna cero ocho metros. ¿Ya? Para una trinchera de dos metros de fondo. ¿Se entiende? Obviamente, la profundidad del fondo. Va a tener que ver con la profundidad del tiro. ¿Ya? Donde. Si tengo que llegar, por ejemplo. A dos metros de fondo. Ya sé que tengo que perforar más de dos metros. ¿Cierto? ¿Ya? En algunas partes hacen el taco igual a la pasadura. El taco. No, no, no es mala esa aseveración. Se utiliza. El taco. Es igual a la pasadura. Por lo tanto, la pasadura para llegar a dos metros. ¿Cuál va a ser? Diez veces el diámetro del tiro, ¿cierto? Diez veces el diámetro del tiro. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que estamos viendo? ¿Y yo? No, profe, ninguna. Ya. Último, voy a hacer el mismo esquema que vimos ayer. Pero quiero que quede claro. Ahora que ya vieron lo que son los retardos. No recuerdo si se los pasé o no. Por eso los empecé a pasar de nuevo. ¿Les había pasado lo que eran los retardos? En las clases. Aquí también estoy haciendo un espacio. Pero este espacio es menos profundo. ¿Ya? No sé, aquí yo ocupo tiro así. Esos son los tramos de cordón detonante. Que parten de uno central. Que está acá, ¿cierto? ¿Ya? La diagonal me cuesta hacerla con el mouse. Se supone que llega ahí justo en la esquina, ¿no? ¿Ya? Pongo que me quedó mejor. No sé cuáles son los tiros acá. Los tiros los voy a dibujar en rojo. Esta es la vista de planta. ¿Ya? La vista. Voy a escribir con el más grueso para que se note más claro. No sé cuáles serían los tiros acá. Sería uno ahí. Otro ahí, ¿cierto? Otro ahí. Otro ahí. Bueno, el de allí ya no se ve ya. Un poco tiros ahí también. Ahí. 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 Y ahí. Tengo una zanja más ancha, ¿cierto? Menos profunda. Pero. Y también va el tiros. Ahí. 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 Ahí va la cosa. ¿Ya? Aquí en el centro, aquí en el punto, no hay, no hay, no hay un tiro. ¿Ya? Entonces, la idea que estamos haciendo acá es lo siguiente. Estamos haciendo lo siguiente. Una especie de zanja, pero mucho más ancha. Es como una piscina un poco profunda. Es como una piscina un poco profunda, ¿saben cuánto? Bien. Entonces, la pendiente está hacia, 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 hacia abajo. Esto es como una suerte de repaso lo que vimos ayer. ¿Cierto? Lo que quiera bien claro. Esta última parte no va a entrar en la poa, pero es importante que la tuvieran como teoría. Si hubiera alcanzado a pasarla antes, la hago pasar por la poa. No es que no sea relevante, ¿ya? Este sería el fondo, ¿cierto? Pero como no la pasé una semana antes, no va a entrar en la poa. Pero me interesa que lo tengan para que el día de mañana puedan usar este conocimiento. Entonces, aquí se inicia, ¿cierto? Aquí se inicia la detonación. ¿Ya? Aquí va a haber un cordón detonante, ¿cierto? Y ahí se va a iniciar la detonación. Entonces, el primer tiro que va a salir va a ser este. Pues sale este. ¿Ya? Voy a poner uno. Voy a usar el de arriba. Dos. Voy a usar el de acá. Tres. Entonces, la idea aquí, todos estos son tres. 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 Estos son dos. 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 ¿Ya? Entonces, te va a hacer... Bueno, aquí no me quedó exacto, ¿cierto? Sí, me quedó bien. Cero. Uno. ¿Ya? Este también. Cero. Es la fila del cero, ¿cierto? Uno. Dos. Aquí está la fila del tres. Y aquí se alcanza a ver la fila del cuatro. Por lo tanto, este de acá arriba va a ser cuatro también. Este de acá arriba va a ser cuatro. Y así hasta que lleguemos acá. Al punto ahí, ¿cierto? Tres. 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 Dos. 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 Tres. Uno. 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 ¿Se entiende, chiquillo? Así se trabajan este tipo de tronaduras cielo abierto. ¿Ya? Que son para obras civiles. No para minería. ¿Ya? Una especie de piscina en roca. Tendría que hacerse así. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Cuándo nos toca la prueba entonces? ¿La tercera? El próximo jueves. Ya. El jueves. Ocho. Jueves ocho. ¿Ya? A la primera hora. Ocho veinte. ¿Ya? Seguramente la prueba va a comenzar a las ocho veinte. Y va a tener una duración de unos cuarenta minutos. Y obviamente tienen que enviar sus respuestas. Pues ya no se. No se. Si usted no envía la respuesta. Y el sistema no les calcula la nota. Entonces si se les cierra. Y no alcanzaron a enviar sus respuestas. No van a tener la nota. Y van a tener que hacer una prueba. De. Si es que no de ninguna otra nota. Van a tener que hacer la prueba. La siguiente semana de vacaciones. ¿Ya? Porque las vacaciones comienzan del doce. Y volvemos tras el veinte. Entonces la prueba sería el veintidós. El veintidós va a ser una prueba recuperativa. Para aquellos que me dejan una nota. Una prueba recuperativa. Para aquellos que me dejan una nota. El día jueves. ¿Ya? Ya chiquillos. Jueves veintidós. Eso es para los que me dejan una nota. Si no hay duda lo dejamos hasta acá por hoy. Tenemos una hora de clase. Profe. Dígame. Si no puedo dar la prueba en el horario de nosotros. Y la quiero dar con el otro paralelo. Le tengo que mandar un correo avisándote. No, no es necesario. Ah, ya. Ya, nos estamos viendo. Eso, Perú. Chao, que esté bien. Chao. 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 Gracias.